...conocer el trabajo del merendero La Casita del Árbol, que funciona en el barrio 29 de Agosto, en la zona sur de la ciudad de Resistencia. Organizan una maratón para este domingo, donde se juntarán donaciones y fondos para continuar el trabajo que allí se desarrolla. Vamos a escuchar a Ernesto Ayala y a Guido Bousal, quienes son referentes de ese merendero. Recordamos, el merendero La Casita del Árbol, que esto nos comentaba. Venimos trabajando ya, va a ser seis años que estamos con nuestro merendero, hoy en día comedor, donde asistimos a un promedio de 50 familias. Hoy en día, por el tema de la pandemia, lo que es el año pasado, ahora seguimos trabajando a puerta cerrada, dando la vianda a un promedio de 40, 50 familias, donde la cual hay un promedio de 150, 180 personas, entre grandes y chicos. Y bueno, venimos trabajando solidariamente con el fin de darles una mano a los que más necesitan. Sería que venimos trabajando todo a pulmón, tratamos de cubrir algunas necesidades y también tratar de lograr el objetivo que es tratar de sacarle adelante a los chicos y que salgan un poco de la calle. Hoy en día, cuesta, cuesta, cuesta mucho. La parte de insumos es totalmente, es mucho la diferencia al trabajar a puerta cerrada porque se le da de comer a la familia completa. Y bueno, el fin de los eventos solidarios, nosotros tratamos de hacer lo posible como para recaudar algún fondo para seguir sosteniendo lo que venimos haciendo. También te quería comentar que a la vez, gran parte también de este evento es para tratar de ayudar al paraje La Pampita de Quitilipi, donde hay 64 chicos que realmente necesitan. Y bueno, nosotros queremos llegar hasta ahí a través de la ayuda solidaria de la gente con donaciones, alimentos no pedecederos, ropa, calzados y bueno, tratar de llegar a ese objetivo donde realmente hoy en día hay mucha necesidad y bueno, vamos a ver si podemos lograr a través de la gente solidaria, quien pueda colaborar espectacular. Bueno, deseamos, se están organizando distintos eventos solidarios para ayudar a la actividad de La Casita del Árbol. Se viene una maratón, comentanos, Gide, un poco, bueno, ¿de qué se va a tratar esto? Domingo 11 de abril a las 8 de la mañana vamos a estar acá en Plaza Central, frente al correo, comenzando lo que sería la etapa de acreditación y la largada de la maratón está prevista para las 9 de la mañana. Te cuento que tenemos tres categorías, tres modalidades, la primera es participativa, 3K, que cuenta con un recorrido, salimos de Plaza Central hasta calle Zorrilla de León, que es la zona de la primera estación de servicio de Sarmiento. Se retorna y se vuelve a la plaza. El segundo recorrido que tenemos previsto es para la maratón competitiva de 5K, que también se sale de la plaza, vamos por Sarmiento hasta calle Combate y Vuelta a Obligados, que es la zona de semáforo de shopping, y regresamos por Sarmiento hasta Plaza Central nuevamente. Y la tercera modalidad, 10K, partimos también de Plaza Central, vamos hasta Monumentos Caídos de Malvinas por Sarmiento, ahí se retorna con ingreso al Parque de la Democracia, se sale del Parque de la Democracia y la maratón culmina en Plaza Central, al igual que las otras. Estas modalidades, la primera de 3K, su importe es de 250 pesos, o su equivalente en alimentos no perecederos, y tanto la de 5K como la de 10K tienen un importe de 500 pesos. Las acreditaciones también se pueden hacer en Farmacia del Milagro 1, que está ubicado en Ilia 676, Arturo Ilia 676, y Farmacia del Milagro 2, que está ubicada en French 99. Durante esa mañana, como te comentaba Ernesto, también la idea, el propósito de esta maratón, a diferencia de las otras, es destinar parte de lo recaudado al Parque de la Pampita en Quitilipi, así que durante la mañana vamos a estar recibiendo insumos, alimentos no perecederos, tanto lo que sea para una merienda, cacao, leche, zerva, azúcar, harina, como lo que sea para cubrir el almuerzo de los chicos. Fideos, arroz, polenta, salsa, aceite, cosas que se usan el día a día en el merendero y que también vamos a destinar parte a Colonia La Pampita. Como te dijo Ernesto, recalcar el número de contacto, 362-408-2451, a través de la página de la casita del árbol Ayala.